Hola, bienvenida a nuestra casa con señor Luis Guillermo, que llega no solamente a conversar un poquito de valor de su manera, sino además a adelantarlo un poco sobre lo que su mujer sigue contando de tomar esta experiencia en el campo profesional, un poco de la salida de verdad, de aquel reality que todos recordamos. Y que es bueno que está ahora aquí con las otras que, bueno, porque sobre todo tiene un tema el que acabamos de escuchar y no sé. ¿De quién es ese? Pues mira, ese tema fue quinto por uno de los compañeros del campo. Todo lo que tuvo un mío ahí me hizo un regalo. Cuando lo recibí yo, vamos a escuchar a mí, también, un tema que hablaba antes de muchas mujeres, que lo podemos dedicar a la persona, a mi papá, a mi hermano, a mi pareja, a mi juicio, entonces hay que papás, papás, hay una parte de 36 puntos, vamos, van a hacer una parte de los policías, que lo puedes dedicar a una persona mía, a mi papá, a mi papá. Con el doctor, suena grande, me hice un regalo para qué, el tema es, como que hice como por ti, salta dentro de ti. Pero a mí se mola la pena, que es molestarme tanto, por eso no me va a suceder así que, me acuerdo, solo un rezo que está de amor. cambiando y fíjate que me han dicho dos temas que han llegado a los brazos preciosos en el superamor todos los humanos pasan por estas experiencias y en términos de yo hacerte la pregunta ¿cómo es que me escribí? ¿cómo es que esa parte tuya de crear? mira yo pienso que el libro es un momento en el juego de lo pasado son tantas cosas que me han pasado y tienen estas canciones maravillosas pero no para mi detalle hasta el momento no se ha ido de bien porque si debiera porque me da pues yo creo que si fíjate que muchas veces seleccionan nuevos temas llegan a tus manos dentro de lo que te gusta cantar en el mundo dentro de ti algo tiene que haber o sea que le puedo decir loco todos tenemos un poco así que no te extraña que salga en un momento que le ha preguntado porque sabemos que luego de la del reality has tenido la dicha de trabajar en el video nosotros te colocan donde se nos ponen en un momento también en la radio ¿qué otras cosas que están en la grabación? ¿qué era? en la grabación en la televisión Gracias. Y para contrataciones, que lógicamente sabemos que todavía porque sabemos que hay actividades que tienen por ahí ya, como que ya tienen una opción, que las chicas en un bar, hay actividades privadas, así que el tronco en pantalla, creo que es el 381-657-8000. Y tú no te vas de aquí porque yo quiero que tú no te vas de este tema, ¿ok? Muchísimas gracias por esta invitación, porque fue un éxito con todas mis producciones. Ahora creo que paso a continuar. Gracias María.